Yo me dedico al cultivo, por ejemplo al campo, no sembrábamos nada porque teníamos las tierras todas así y no teníamos una persona que nos capacitara a ver esta tierra está buena para esto y para estas otras cosas. Cuando ya empezamos a hacer los cursos y eso ya nos vino la idea y al principio llegamos a trabajar hasta el momento que estamos trabajando. Estuvimos haciendo unos cursos en el SENA de hortalizas y eso es lo que tenemos. El señor Gustavo Pérez tuvo un buen desempeño en el curso que tuvo con el SENA pero él se escribió aquí en el kiosco Vive Digital, él hizo todo su proceso aquí y tuvo un buen desempeño en el cultivo y aprovechó las capacitaciones que se le dan para aplicarlo. Bueno yo estuve haciendo unos cursos con el SENA pero por internet por medio de la compañera Paola que es la que atiende el kiosco digital. Me siento un poco ya relajado porque a veces no tengo trabajo por otro lado pero lo tengo aquí y de aquí saco algo para el sustenso de la casa. Antes de hacer los cursos de SENA nosotros no teníamos eso pero ya después estando eso vino la compañera con la compañera Paola en el internet del kiosco digital y ahí es donde nos desarrolló más la mente. Ha sido de gran beneficio porque las personas han ido evolucionando tecnológicamente, las personas no sabían y con el proyecto ellos han venido capacitándose y aprovechando las actividades y los eventos comunitarios. Bueno al principio fue difícil porque no entendía, eso es como cuando uno va a un plantel educativo y en principio uno está enredado, no sabe ni cuál es la A ni nada, pero con el tiempo uno va aprendiendo. Sí que aquí en el internet hemos encontrado muchas cosas que nos han beneficiado por ejemplo a mí y a muchas personas más. Por ejemplo mi persona con la llegada del kiosco sí hemos aprendido, no solamente yo no, sino muchas personas también nos hemos beneficiado mucho con esto. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Voy voy aquejarme cerca! ¡Voy voy!